Perspirex presenta su gama completa de antitranspirantes formulados para ofrecer una protección eficaz contra el sudor y el olor, ofreciendo una protección adecuada en función de la necesidad. Así funciona Perspirex. Aplicando una fina capa sobre la piel, la combinación de cloruro de aluminio en contacto con la humedad del conducto sudoríparo forma un tapón gelatinoso temporal en este, que evita que el sudor alcance la superficie de la piel, evitando así que se produzca mal olor y humedad en la piel. De esta forma te olvidarás del sudor y sentirás tu piel seca y confortable. El tapón gelatinoso permanece de 3 a 5 días, eliminándose naturalmente a través de la regeneración celular. Perspirex cuenta además con un sistema patentado Skincare System que ofrece un cuidado superior de la piel, reduciendo cualquier posible molestia o irritación que puede aparecer tal y como ocurre con el uso de otros antitranspirantes.